Campesinos e indígenas de la montaña de Guerrero tomaron la autopista del sol y se plantaron en palacio de gobierno. Acusan que el gobierno los ha mantenido en total abandono, incumpliendo a compromisos de obra social y proyectos productivos. Señalaron que varias comunidades están incomunicadas por la presente temporada de lluvias y el gobierno ha sido omiso a sus demandas. Entre sus exigencias se encuentran pavimentación de carreteras, reconstrucción de caminos, así como apoyos de viviendas que las recientes lluvias han destruido. Reprocharon que desde hace más de ocho meses han acudido al palacio de gobierno de manera pacífica y sin afectar a terceros, pero no han obtenido respuesta positiva. La marcha de aproximadamente 200 campesinos tomaron la autopista del sol de norte a sur de la ciudad de Chilpancingo. Finalmente instalaron un plantón obstruyendo el acceso principal al palacio de gobierno, donde permanecieron por más de cuatro horas hasta ser atendidos.